Y hola muy buenas, ¿qué tal a todos chavales? Aquí está Poliori comentando un gameplay más del que lo digo Y más que un gameplay es un pedazo de gameplay Porque me saco la racha de Ken, bueno la racha de Ken La bomba Ken o el ataque Ken, eso, el ataque Ken Me la saco con las rachas de ayuda Lo cual es algo bastante complicado de conseguir Y que por cierto he conseguido de casualidad, bueno casualidad no La verdad es que para nada iba a sacarme la Ken con las rachas de ayuda Es más, lo que estaba el... Lo que tenía pensado para comentar en este gameplay realmente Era las mejores rachas de ayuda, que bueno, ahora las veis abajo a la derecha Pero al final no voy a hablar de eso en este gameplay, de eso hablaré en otro Ya que al final en este gameplay me he conseguido sacar la Ken, la K-E-M Y la verdad es que me he quedado bastante contento Porque yo bueno, yo sé que llevaba bastantes bajas sin morir a lo largo del gameplay Lo veréis, esta es justo la racha que me sacó la K-E-M en esta partida El mapa se llama Fright, creo que ya me los voy conociendo poco a poco Y estaba pues matando bastante Y digo, uy, espérate, voy en buen camino para la K-E-M ahora que lo estoy pensando Entonces dije, bueno, bueno, vamos a tranquilizarnos un poco Y por cierto, como también tenía en estas rachas de bajas Tengo dos rachas que vienen muy bien también Que es el oracle, que más o menos te señala dónde están los enemigos Ya veis que es esa cosa como de color naranja que los ves a través del mapa Y luego también tengo una racha de bajas que es acerca... Bueno, es acerca, no Lo que hace es destruye todo el equipo enemigo Sea satcoms y si no me equivoco creo que también helicópteros y esas cosas Pero no estoy seguro Creo que por... No, solamente destruyen los satcoms Son las cosas terrestres, ahora que recuerdo bien, sí Y bueno, estoy jugando con la AK-12 y os recomiendo que quedéis de ver este gameplay hasta el final Ya que bueno, si queréis ver la K-E-M tenéis que ver el gameplay entero Yo creo que mejor lo veáis entero Como veis yo estoy solo ahora mismo en el respawn enemigo O sea, la verdad es que me la estaba jugando bastante Porque me podrían aparecer perfectamente a los lados por detrás Y eso es porque en este momento realmente tampoco iba por la K-E-M Sino que simplemente estaba intentando conseguir una buena racha Y para entonces yo dije, bueno, voy a tirar la racha esta Y como me queda una baja para el oracle La voy a conseguir, ya que está todo muy junto Como veis aquí consigo el oracle Veo que había aquí todavía otro más Lo voy a perseguir Y bueno, al final aquí había otro más Y al que estaba persiguiendo desde un principio lo matan Entonces saco el oracle Y no decido tirar el helicóptero este de apoyo En que yo estoy con un rifle francotirador arriba Porque dije, bueno, ahora creo que es cuando me queda poco para la K-E-M Aparte de que acabo de tirar el oracle No lo voy a desperdiciar estando en el cielo Entonces la verdad es que me vino bastante bien Y yo que sé, pienso que es una partida que es muy buena Porque además he buscado en internet Bueno, en Youtube, mejor dicho Si alguien había sacado la K-E-M Tanto en inglés como en español He puesto K-E-M rachas de ayuda No había nadie Y he puesto K-E-M Como era en inglés Las rachas de ayuda eran support Support strikes Strikes o como se llame Support strikes Y tampoco nadie la tenía Entonces me arriesgo a decir que podría ser el primero Bueno, si no de los primeros Pero posiblemente el primero que ha sacado la K-E-M Con rachas de ayuda Entonces lo cual me pone bastante contento Y si no he sido de los primeros El primero, bueno, seguramente habré sido de los primeros fijo Entonces bueno, espero que apoyéis este gameplay Con vuestro me gusta Si llegásemos a más de 200 Yo creo que sería una pasada la verdad Porque es que yo creo que este gameplay Lo vale una K-E-M tan pronto No va a salir al juego ya con rachas de ayuda La verdad es que yo pienso que se merece El apoyo de cada uno de vosotros Que estéis viendo este vídeo Ya veis que solamente darle un momentito Al botón de like, al me gusta Así que por favor os agradecería Que me hicieseis ese favor Y si no estáis acostumbrados a hacerlo en ningún vídeo Que por favor lo hicieseis por primera vez en este La verdad es que eso a mí me ayuda bastante Y bueno, como veis yo sigo aquí La verdad jugándomelo Porque es que no tengo ni WVs ni nada Que detecte a los enemigos Y lo estaba jugando un poco bastante Aquí vi a este compañero Que empezó a capturar la bandera de ahí Y yo no capturo O sea, no, en mi cabeza diciendo Bueno, bueno, aquí me asuste bastante Y dijo, uy, que me va a matar Pero al final no Y estaba pensando que mi amigo Uy, 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 uy Aquí otra vez que casi me la juego Me cago en la manzana Y me quedaba poquísimo Os juro que tenía el corazón a 100 por hora Porque sabía que me quedaba muy poco No sabía cuándo Porque yo la verdad es que Nunca cuento Y creo que es por esta zona A la que me voy a sacar Dentro muy poco la KM Y luego aparte el magapas Se queda con colorcillo Durante todo Durante todo el resto de la partida Y no consigo matar al final a nadie Con mi rifle francotirador en el aire Porque entre que se fueron Bastantes de la partida Y aparte Está todo tan sucio Que no se ve nada Creo que me queda un par de bajas Para sacarme la KM Y la verdad es que estoy bastante contento Al final dije, bueno, voy a salir por aquí Ya que por aquí se ve que no están reapareciendo Asomo por aquí Y empiezo a disparar Aquí hay dos pelotitas Digo, voy a matar a alguna Matamos a dos Tengo otra vez el oracle Al final no me quedaba Una ni que me quedaban dos Se ve que me queda otra Digo, me vuelvo a asomar Y hay un cochino Y la KM Buah La pelotita Madre mía Por favor, ese me gusta No os cuesta nada Y eso, el gameplay ya está a punto de trimestre Al final me matan ahora Tirando la KM Como veis ya le quedan dos segundos Le queda un segundo Cuchillazo al aire Y veo allí al fondo a uno Y mientras estoy disparando desde el fondo Resulta que aparece otro Encima me da un bote Pero lo mato Y aún así muero Y ese boom Habéis visto ese enemigo Que bote que ha pegado Me hizo una gracia cuando lo vi Y como veis solo mi KM Ha matado a tres Una auténtica basura Pero bueno, es lo que hay Espero que hayáis disfrutado el gameplay Ya le queda muy poco Simplemente os voy a dejar Pues tirando la racha en el aire Como realmente no mato a nadie Y el único que me señala el oracle Solo mata a mis compañeros Así que muchísimas gracias Por haber visto como siempre chavales El gameplay hasta este punto Recordar de, bueno Si os ha gustado este gameplay Compartirlo Ensearlo a vuestros amigos Ya que yo creo que también les gustará Ya que es una partida muy muy buena Y nada, espero que va a ser un buen día Si no estáis suscritos Pues os invito a hacerlo Que es gratis y no cuesta nada Seguramente disfrutaréis de mis gameplays Del Call of Duty Ghost Y muchísimas gracias por todo chavales De verdad Intentaré traeros más KM Y estoy dispuesto a hacerlo Y un saludo chavales Y hasta luego Adiós